¿Qué onda? Mucha bienvenidos a este kilómetro 2. En esta ocasión voy para Chichicastenango. Como saben este canal inicio con pises de agua dulce como agua salada, acuario de arrecifes como el nombre de su canal. Un buen amigo, quien me motivó a comprarme mi moto Harley Davidson. Él ofreció en regalarme una anemona cuadricolor o anemona burbuja. Con la única condición que la llegara a traer en ese día. Agarre mi mochila y saque la moto y así hacer esta ruta la cual paso sin novedad. En el camino no me dediqué a grabar así que no hay mucho que contarles en este capítulo. Llegué a la casa de mi compa Enlick, él ya tenía lista la anemona, así que desayunamos y platicamos un poco de sus motos. Queda pendiente una rodada con él. Ese día les mostraré las motos de Enlick y los detalles de pintura que les mando a hacer. En este capítulo les estare mostrando como mejore artesanalmente la placa de mi Harley Davidson. ¡Gracias! 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 ¿Vean? ¡Vean? ¡Bien amigas! ¡Vean! Hoy voy a estar personalizando mi ayson con pintura en aerosol Tengo pintura negra, tengo un barniz, a mi placa le coloqué este pedazo de lámina, que lo voy a estar pintando, voy a hacerle un par de dibujos con aerógrafo tal vez, pero, me voy a pintar la base con aerosol, y les muestro el resultado a ver que tal queda. Ya salieron los dos tornillos, y para hacerlo utilice el Ratch y una copa once, que son los que corresponden a mis tornillos. Y ya salió lo que es la placa, como verán, es el metal desnudo, ya está agarrando óxido, y ahorita lo vamos a limpiar. Y voy a proceder a repintar. Para este efecto que voy a dar, vamos a utilizar una bolsa. Ya me pasé para la mesa, y lo que hice fue ponerle un pedazo de cartón para proteger la mesa. Y lo que voy a hacer ahorita es limarle todos los filos que tiene, para empezar a tirar la base y lijar muy bien. Para quitarle los bordes, voy a utilizar esta lima. Voy a estar quitando todo. Para quitar el óxido, voy a utilizar esta lija, que ya está vieja, para no rayar la superficie, y si va a quedar limpia. Este es el resultado de la placa después de la pintura. Vamos a verlo ya como queda instalado. Cuando se seque ahorita solo tiene una mano de barniz, y le vamos a echar otra nada más. Queda así. Queda así. Queda así. La mañana sin tener es, como podéis ver, que ya mirad. Está bien. No, 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 no. Vamos a bajar por acá, para que tiene una carretera que puede ser allá. Y vamos a volver a seguir en aquel cerro que está allá. Tenemos que ir otra vez a la persona de un amigo para ver todos los montes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver este video. Regálenme un like para seguirles llevando otras historias. Buenas rutas vaíques.